Hay una comisión de nuestro centro, se llama Comisión 5 de Mayo, que encabeza Mónica Rangel del Centro Platero. Ella está al frente de esa comisión y hemos tenido reuniones previas aquí mismo y hemos dado nuestra exigencia, es una exigencia, y la autoridad nos ha atendido, hemos tenido reunión con las empresas constructoras, de hecho se logró que fueran dos para que compitieran entre ellas, para darle más celeridad. Se habla desde luego de tiempos precisos y creo que se pueden cumplir, estaremos muy atentos para hacerlo. Ventas de diciembre, logramos también un acuerdo en ese sentido con la CEDUO y con las empresas constructoras que alrededor del 10, 12 de diciembre se paren la obra, se habilite dentro de lo posible los accesos a los negocios para no entorpecer y brincarnos hasta enero para retomar. Los tiempos, vamos a decir, fatídicos son más de tres meses.